Esta vez, esta vez, esta vez Lo que la vida misma me entrega en placeres Y por eso me pagas con tan crueltas tenes Me buscaré otros brazos porque no me convienes Y esta vez, y esta vez, y esta vez El tiempo que he vivido aguantando tu orgullo Por eso me retiro buscando un alma buena Para rifar mi amor, tú no vales la pena Sabes, y sabes, y sabes Que gracias a tu orgullo me vengo muriendo Pues todo era mentira Tú nunca me quisiste Y encontraré un cariño que tú no me dieras Sabes, y sabes, y sabes Sabes, y sabes, y sabes El tiempo que he vivido aguantando tu orgullo Por eso me retiro buscando un alma buena Para rifar mi amor, tú no vales la pena Sabes, y sabes, y sabes Que gracias a tu orgullo me vengo muriendo Pues todo era mentira Tú nunca me quisiste Y encontraré un cariño que tú no me dieras No, que no